Hey Dr. Floch, ¿por qué usan la bolsa para cubrir su rostro, eh? Sonic, no pienso responder eso. Vamos, por favor dígame, no le diré a nadie. Y no. Está bien, si funciona te lo quedas, pero que mi jefe no se entere. Eso fue lo que dijo, así que grandote, ya eres mío, un alabadito y estarás como nuevo. Amigo. Sí, amigo. Y ya saben, estos cómics son doblados, el usuario original fue HalidaiHTXXD, su Instagram en la descripción de este video.